Cada día falta menos amigos Y así es gente, como ya muchos de ustedes habrán dado cuenta El día de hoy por fin acaban de llegar nuevos eventos del Día de Muertos o de Halloween Donde vamos a tener pues muchísimas recompensas interesantes También tenemos nueva música, tenemos token Tenemos pues ticket de la Lug Royale Especial También tenemos ticket de oro Pero lo más interesante de todo es que por fin el día de hoy Muchos de ustedes me dijeron que lo que les había dicho anteriormente Ya está disponible en la TAN Ah caray Si amigos, me refiero al calendario de lo que sería la nueva versión Donde podemos ver también el emote de bandera de guerra de clanes gratis Goku, esta vaina es seria Así que el día de hoy amigos vamos a ver todas las actualizaciones Vamos a ver todo lo que se va a venir Y obviamente también vamos a ver pues el emote de bandera de guerra de clanes gratis No, porque todo el mundo está interesado en eso Bueno, primeramente tenemos el evento que acaba de llegar el día de hoy amigos La muerte me acompaña Donde solamente por hacer 2500 de daño ya te estarían dando pues 5 token de calaverita Obviamente esos token de calaverita son pues para la skin gratis Para un skin de arma, para ticket de la Lug Royale Y 5 fragmentos de partidas para pues para poder iniciar bien la partida Ya sea pues relojito, sea mochila Bueno, ya ustedes saben que sirve eso Ya luego de ahí tenemos pues la música de lo que sería pues el día de Halloween Y aquí también tenemos la música del día de muertos Son dos músicas diferentes así que pues Bueno, la verdad todavía no lo he escuchado O sea que tú eres pendejo A ver amigos, no les voy a negar el evento está muy simple Solamente son eventos de música Así que pues lamentablemente este evento si está muy pero muy chafita Si no tienes nada que poner, no pongas nada bueno Yo luego de este evento amigos Déjenme decirles que hace unas horas también acaba de salir este evento Que sería pues para la nueva versión para poder registrarte Donde solamente por darle al botón de reservar Es decir para estar pues presente para la nueva versión Ya te estarían dando lo que sería 3 fragmentos del cubo mágico Si, para aquellas personas que ya tenían 97, 99, 98 fragmentos Pues ya con esto tienen un cubo mágico gratis Agradecido con el de arriba Pero lamentablemente para las personas que tengan 40, 50 O de repente 1, o de repente 10 fragmentos Pues lamentablemente esto no nos sirve de nada, ¿no? ¿Por qué Garena? ¡Maldito Bluetooth el diablo! La verdad amigos, yo obrera preferido pues que regalen un cubo mágico entero gratis No estaría nada mal De hecho pues siempre lo hacían en cada Halloween Pero lamentablemente pues esta vez solamente han regalado 3 fragmentos No sé la verdad por qué está muy simple A ver, a ver, obviamente pues también lo que está simple Es que lamentablemente en Garena pues no sé qué está pasando en la TAN amigos Que no hay actualización de la tienda del cubo mágico Siempre son las mismas skins, son lo mismo de siempre Así que pues por favor, ojalá que actualicen eso No les voy a mentir mis panas Pero yo realmente espero que haya una actualización en esta nueva versión Que va a llegar el 31 de octubre Espero realmente que pues coloquen nuevas skins Porque pues yo creo que ya necesito un cambio en la tienda del cubo mágico ¿No? No les voy a mentir pero ya es necesario que pongan más skins Porque si no pues está muy simple De hecho yo ya tengo dos cubos Y no lo utilizo porque obviamente pues no hay ninguna skin que me guste La verdad, las cosas como son Ya luego de eso también tenemos este evento amigos Que está muy interesante Que sería bienvenido a la nueva versión Que obviamente pues va a estar disponible el 31 de octubre Donde solamente por hacer algunas misiones muy facilitas Como iniciar sesión un día, jugar una partida Se estarían dando tres tickets de la oro royal Y tres tickets de diamante royal O de la look royal especial 3 en 1 Que la verdad pues muchos de ustedes me preguntaron ¿Cuál va a ser la actualización? ¿Qué skin van a llegar? Ya que pues no le falta nada ¿no? Es decir, la look royal pues se va a actualizar en estos días Y obviamente también la oro royal pues ya se va a actualizar Así que pues bueno, bueno Les voy a ser sinceros Ni hasta yo sé que skin va a llegar Así que pues habrá que esperar algunos días que se filtre algo Ya luego de eso también tenemos amigos La nueva versión El anuncio que acaba de sacar Garena el día de hoy Aquí tenemos el resumen del nuevo parche Lucha por la gloria Donde básicamente pues aquí tenemos un resumen De todo lo nuevo que va a llegar Anota eso, anota eso Primeramente tenemos el sistema de clanes mejorado Que ya les había dicho Pues tenemos el emote gratis También tenemos pues títulos de gloria de clan También tenemos nuevas voces Actualizaciones en las partidas de clasificatoria Donde vamos a tener un sistema de monedas gratis Y actualizaciones de personajes Donde pues todos los personajes se van a nerfear Y también algunos personajes pues van a mejorar ¿no? ¿Ah sí? Pero algo que me llamó muchísimo la atención amigos Sería la actualización de lo que sería modo duelo de escuadras Donde al parecer vamos a tener un nuevo modo muy interesante Que sería pues tipo como hielo O no sé, de batalla de katanas ¿no? ¿Qué? Oye pues eso la verdad que está muy interesante Y no lo había visto para nada Encuentro esto misterioso Ya luego tenemos el sistema de clanes 2.0 Que ya les había dicho pues esto hace muchos días anteriores Aquí como pueden ver primeramente tenemos un ala delta De cuatro jugadores Donde ya pues todos van a estar en un ala delta Así que pues ya no todos van a estar separados ¿no? Ya luego de eso también tenemos el bandera de gobernante Que pues obviamente esta bandera si va a ser gratis Hay mucha gente que dice que no, que no es posible Bueno desde ya les digo que si es gratis Y obviamente sería esta bandera pues que ya todos les había enseñado ¿no? Es una bandera de guerra de clanes muy bonita De hecho pues no solamente sería eso Sino que aquí también nos dice recompensas especiales Guerra de clanes intensa Y tablas de clasificación exclusivas Únete ya al evento Joder Claro que sí Así es amigos Pues al parecer como que la bandera de clanes Va a ser para la primera temporada Seguramente como premio mayor Y seguramente ya con el tiempo pues van a ir incluyendo Lo que sería pues emotes nuevos También para el glue También skin exclusiva seguramente Como les digo por el momento solamente tenemos la bandera de mote de clan Que pues obviamente esta bandera ya había salido hace muchos años anteriores Pero como ustedes saben amigos En nuestra región Latam pues siempre llega a todo último ¿no? Ah no mames si es cierto Ya luego de eso también tenemos título de clan número uno de la región Que obviamente pues sería para los mejores clanes También tenemos nuevos paquetes de voces que ya les había dicho Pero lo más interesante de todo amigos Es que muchos de ustedes me preguntaron Si en el día de la nueva actualización van a regalar un skin de hombre Te estás volviendo un soñador muy bueno Max O acaso habrá un evento oculto Así como pues salió la nueva tienda de la bufanda Que de hecho pues muchos de ustedes me preguntaron Que ha pasado con la bufanda y todo eso Tal y como les había dicho ¿no? Todavía falta algunos días Seguramente va a salir el día viernes o sábado Pero de que ya está confirmado Así que pues no se preocupen Si o si va a salir la bufanda Está bien Bueno aquí como pueden ver amigos Tenemos el calendario de las otras regiones Donde básicamente pues dieron todo lo mismo que Latam Es decir dieron la cajita de muerte Dieron el maquillaje Dieron también la granada La skin de la mascota La moto El paracaídas Y también obviamente pues dieron la skin de Marlina ¿no? Pero lo más interesante de todo Y que muchos de ustedes me han dicho Pues a lo mejor podría llegar la skin de hombre Todavía no creo que sea posible esto Porque desde ya les digo amigos Que en Tailandia también les han engañado Y solamente se lo dan por 30 días ¿Cómo? Si amigos Justamente me acabo de dar cuenta Que el evento de la skin solamente es por 30 días Ni siquiera es permanente Sino que solamente se lo dan por días Para que la gente lo pruebe Este sería el evento donde puedes conseguir la skin de hombre doradita Que de hecho pues es un evento muy facilito Es decir solamente tienes que recolectar algunos tokens Tienes que estar primero entre todos tus amigos Como les digo es un evento muy fácil Que de hecho pues si le metes días así jugando Lo vas a poder conseguir Y obviamente pues la tabla sería para el tercer puesto Le dan pues entre 31 a 5 días la skin Ya luego de ahí el puesto 2 le dan para 15 días Y luego de ahí también le dan pues el puesto 1 como 30 días ¿no? Es decir no es permanente Así que pues esto sería también una estafa Eso no me lo esperaba A ver desde ya les digo amigos Que no sé realmente si vaya a haber un skin de hombre o no Pero pues siempre Garena hace de que cada actualización regale un skin Todavía no se ha sabido pues que skin va a regalar O que skin va a haber Nada de eso Sino que simplemente pues va a haber nueva versión con ticket de oro Y nada más ¿no? La verdad no creo que solamente regalen ticket Porque si no pues sería el peor evento del mundo Si si seguramente la gente me va a decir Bueno en el calendario no hay skin de hombre No hay nada de eso de lo que tú dices Es como les digo ¿no? A veces hay eventos ocultos así como la bufanda Así que pues probablemente también un skin de hombre estará oculto por esos eventos ¡Suscríbete al canal!